El 19 de octubre es el día del cáncer de mama, una jornada en la que recordamos que se trata del tumor más frecuente en las mujeres occidentales. De hecho, una de cada ocho mujeres lo padecerá a lo largo de su vida, según la Asociación Española contra el Cáncer. Aunque es una enfermedad grave, si se detecta a tiempo, se puede curar. La técnica más eficaz para la detección del cáncer de mama es la mamografía. Con esta prueba se pueden detectar lesiones hasta dos años antes de que sean palpables. Y cuando el tumor se detecta en etapas precoces, es posible aplicar tratamientos menos agresivos. En el catálogo de normas técnicas de AENOR se pueden encontrar varios documentos que contribuyen al correcto funcionamiento de los equipos que se emplean en estas pruebas y, por lo tanto, suman fiabilidad. Así, hay normas con requisitos para la seguridad básica y el funcionamiento de los equipos mamográficos, así como normas que se refieren a características concretas, como la eficiencia cuántica de detección. Esto es la sensibilidad del dispositivo. También hay normas que describen los ensayos que deben realizarse a estos equipos en su proceso de fabricación o después de haber sido reparados en caso de avería. Incluso hay normas que se refieren al proceso de desarrollo y mantenimiento del software que incorporan estos equipos. Todas las normas en www.aenor.es